Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les enseñaré cómo configurar quién puede enviarte mensajes directos en TikTok. Para esto ingresaremos a la aplicación. Ahora iremos a nuestro perfil en la parte inferior derecha. Vamos a las tres líneas en la parte superior derecha. Ajustes y privacidad. Ahora irás a la segunda opción, privacidad. Aquí bajarás hasta la sección interacciones. Y aquí irás a la opción mensajes directos. Ahora, como ves, aquí podrás escoger quién puede enviarte estos mensajes directos. Tendrás la opción de escoger todos. Y todos en TikTok podrían enviarte mensajes directos. Si escoges amigos recomendados, los seguidores a los que tú también sigues, contactos recomendados y amigos de Facebook, podrán enviarte estos mensajes. También está la opción de escoger los seguidores a los que tú también sigues y las personas a las que has enviado mensajes. Y como último, tienes la opción de nadie. Si no quieres que absolutamente nadie te envíe mensajes directos. Cuando hayas escogido la que mejor te parezca, podrás ir a Preferencias de mensajes, donde podrás activar Solicitudes filtradas. Y aquí se filtrarán los mensajes de las personas que se consideran sospechosas debido al historial de su cuenta. Estos mensajes se mostrarán en Solicitudes filtradas hasta que los respondas. Y no recibirás notificaciones sobre las nuevas solicitudes filtradas. También podrás cambiar el estado de lectura. La gente puede ver que has leído sus mensajes. Sabrán que has leído sus mensajes solo si ambos tienen esta opción activa. Así que si la desactivas, las personas no podrán ver si viste sus mensajes. Pero ellos tampoco podrán ver si tú has visto sus mensajes. Y eso es todo chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.